actitud positiva y que disfrute de las temperaturas que se van a ir elevando de aquí al fin de semana, al cierre de semana. Tenemos 23 grados en el termómetro y un cielo mayormente despejado a parcialmente cubierto. Se pronostica, eso sí, un cielo totalmente despejado. Esto va a incrementar además la sensación térmica y para esta noche posiblemente a las 10 alcanzaremos los 28 grados centígrados. Mañana sábado, el domingo va a seguir subiendo la temperatura, probablemente ya alcanzando de 35 a 36 grados centígrados. La sensación térmica puede ser mayor, pueden sentirse como 38 grados, sobre todo que entre hoy, mañana y el domingo va a ir incrementando la exposición solar. Entonces sí, podría ya sentirse mucho más caluroso el día domingo porque ya tendríamos al menos tres días consecutivos de mucho sol. Lunes y martes de la próxima semana vamos viendo poco a poco cómo va a ir incrementando la posibilidad de lluvia. De hecho, vemos que el martes baja de 36 a 34 grados como máxima precisamente porque entre martes y miércoles ya se va a ir presentando nuevamente algo de lluvia ligera, lluvia que puede estar acompañada de descarga eléctrica, pero ya de eso nos vamos a enfocar la próxima semana. En este momento le explico lo que pasa en la República Mexicana y lo que se pronostica para las próximas 24 horas. Lo que pasa es que hay dos ondas tropicales, la número 11 y la número 12, proveniente del Atlántico llegando a la zona sur de México, al sureste. Y esto está generando un incremento de nubosidad y de lluvias en la península de Yucatán, especialmente para Quintana Roo, Yucatán, Campeche y también el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Es decir, entre Oaxaca y Chiapas. Por allá veremos muchas lluvias. Asimismo, en el occidente, más hacia Jalisco, Nayarit, parte también de Sinaloa. Veremos también lluvias importantes porque siguen atravesando estas bajas presiones que aquí podemos observar, de hecho, como la próxima semana se va a acercar una que podría ser una depresión tropical. Estaremos monitoreando para ver si la próxima semana este que vemos por aquí se va incrementando y vemos que pasa de alguna manera rozando toda la zona del Pacífico sin llegar a tocar tierra mexicana. Pero bueno, eso es lo que pasa en estos momentos, en esta temporada de mucha actividad ciclónica. Yo regreso más adelante para darle más información. Que tenga un excelente viernes y quédese con nosotros.